Atención a todo el país, silencio total acá en Estudio, redoble de tambores, sí, sí señores, porque hoy es el gran estreno, estreno de la Red Bolivisión. Se viene un programa en un horario estelar con protagonistas de lujo, a quienes lo tenemos acá ya en Estudio. Un fuerte aplauso para recibirlos, por favor, todos acá en el Estudio, bienvenidos chicos. A Héctor lo hemos visto ya desde muy tempranito, está emocionado, Leonel, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Ay, qué emoción! Tengo que decir que hoy compartimos algo en común, Miriam Héctor y yo que hemos dormido mal. ¿Por qué? ¿Nervioso? No, a mí me pasa eso en los estrenos, de verdad. Yo no sé si les ha pasado a Héctor, para despertarnos por unas tres veces. Yo también, yo también, es la emoción, es la emoción, mucha emoción. Miriam, ¿tú cómo estás? Igual, igual, entre prepararme... El micrófono, Miriam, querida. Tu micrófono, mire. Entre prepararme, tratar de... es la mala costumbre. No son los nervios. Tener el micrófono pegado. Sí. Entre prepararme, leer... Quiero descansar, no se podía... No, qué peligro. Sí, así no nos está bien, pero dicen que es buen augurio ese, ¿eh? Sí. Dicen que si vos no sentís eso, es como que has perdido un poco el sabor de la vida. Te voy a sentar algo, Leo. A ver, a ver, contame. Persona que se cae acá en el set, tiene muy buena suerte en los programas. Bueno, a ver, ojalá, espero. Espero que no... Que por lo menos no me pasen el día de estreno, ¿no? No, espero nos caímos. Que me pasen el segundo, tercer día. Todos nos caímos. Bueno, chicos, hablamos del programa. Sí. Emocionados todos y hay gran expectativa en el país. Sí. Es verdad. ¿No? Es un programa, un formato tipo late night show, ¿cierto? Hemos estado haciendo muchos ensayos. Nos estamos preparando un montón. Tenemos un equipo que es fantástico, es un equipo de lujo, bien multifacético, de verdad. Estamos nosotros tres, pero además tenemos dos panelistas que todavía no podemos desvelarnos. No, no, no. ¿En serio? Está sorpreso para esta noche. Tenemos dos panelistas que son geniales. Porque incluso al cuarto integrante, ayer ya lo han mostrado. Lo han mostrado, claro. ¿Y no se podía decir eso? No sé. No sé. Yo creo que la pata ya le corte a todo el mundo. No sé. No sé. Fuera de los panelistas, al cuarto integrante lo mostraron ayer. Pero no importa. Igual. ¿Cuarta o cuarto? Que se quede ahí. Oh. A veces cuarto. Efe, ¿cómo te sientes? Emocionado. Ya te vimos acá correteando en el canal esta semana. Sí, ha sido un correteo, Bárbaro. Especialmente este fin de semana estaba todo el equipo. Y quiero agradecer de verdad, Leo Miriam, a la gente que está detrás de cámaras, a todo el equipo de producción. Porque no tiene ni idea del trabajo que han realizado prácticamente el viernes en la noche. Han trabajado toda la noche y la madrugada para poder armar esta escenografía. Es una muy, muy grande apuesta que tiene la recondición. Exactamente. Tú no te imaginas lo que ha sido el sábado. Ha sido una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en principio nos dijeron, vamos a tener que ensayar a partir de las seis de la tarde hasta la medianoche. Vaya a saberse. Estábamos, no. Pero lo lograron. Se adelantó el ensayo, pero igual, ha sido súper lindo porque ahí nos hemos dado cuenta de algo. Este es un programa de tres, de cuatro, de seis. En realidad es un programa de más de 20 personas. Así es. ¿No es cierto? Cuando tú dices ahora late night, no es un formato que se conozca en el país, Leo, ¿verdad? Es decir, más o menos yo te voy a interpretar cómo yo me siento. A ver. Siento como que he salido del trabajo y me estoy yendo a reunirme con amigos. En un café, en la casa de alguien, en un restaurante, entonces más distendido. Y cuando vas a verte con tus amigos hasta te ves diferente. Exacto. ¿No es cierto? Eso más o menos va a ser nuestro leito. Sí. Entonces no van a tener corbata, así, ajustadita, nada. No. ¿En serio? No corbatas, de verdad. No, no, salgo de alguna ocasión, no sé, pero me gusta lo que dijo Miriam. Y sí, la gente me pregunta de qué, de qué, de qué, de qué, si está bueno ese concepto que tenés. Vamos a tener de todo. De verdad que sí. Es un programa en el que, por supuesto, no vamos a eludir a la coyuntura. Vamos a analizar la coyuntura, pero de una forma muy distendida. Vamos a generar un punto de debate. La participación de la gente es muy importante. Hemos adquirido un software, quiero contarte, que permite que la gente participe a tiempo real. Así que vamos a estar constantemente realizando preguntas y recibiendo el feedback de la gente. ¡Ah, qué lindo! Tenemos, por supuesto, entrevistas. Tenemos el humor, el humor que atraviesa el programa de principio a fin, ¿no es cierto? Entonces creo que es un muy buen espacio para que la gente a las 10 de la noche, cuando ya se cansó de consumir todo el día la batería de noticias, se siente a ver el programa y tenga unas muy buenas dos horas para terminar el día. Y queremos invitar a la gente, además, a que pueda seguir a nuestra página en Facebook. Eso. Aquí en vivo, sí, aquí usted tiene que encontrar, aquí en vivo, en la página de la Red Bolivisión, en la página del día, en la página, en todos nuestros espacios, en mi página personal. Sí, también, ahora ya está publicado, ahora la publico. Sí, en la página, Leonel Francese. En la mía ya está publicada, está ahí, y a todas las personas que han reaccionado, les agradezco de todo corazón. Y les cuento algo, chicos, porque la expectativa es a nivel nacional, y fuera incluso de nuestro país. En este momento estamos ya en Santa Cruz, con nuestros compañeros también que quieren hacerles preguntas, están emocionados seguramente por ver el programa. Yo lo estoy, este estreno no me lo pierdo para nada. Ya estamos con Santa Cruz. Es verdad, queridos amigos, es una expectativa gigante la que se tiene en todo el país respecto a esto. Aprovecho de saludarles, Miriam, Héctor, Leo también, que es un gusto siempre poder saber que vas a seguir en nuestra casa televisiva. Ya Miriam y Héctor lo hacen desde hace muchísimos años. Vania, un saludo para ti también. Y Miriam, tú me decías algo que es sumamente lindo, porque si tú te vas a sentir dentro de la casa, de la gente, te vas a sentir en tus, como estar charlando con tus amigos, por supuesto que nosotros como espectadores, también vamos a sentir esa calidez. Te quiero consultar, ¿esto es muy diferente a todo lo que has venido haciendo en toda tu carrera de varios años? Sí, totalmente te cuento, totalmente, totalmente. Pero, a ver, quiero comentarte algo más. Cuando tú te encuentras con los amigos, no solo conversas, pues, de cómo ha estado tu vida, qué tal la guagua, qué tal tu marido y la vecina. Con versos incluso de lo que pasa en el país y de lo que pasa en el mundo. Y tienes una forma distinta, además de hablar con ellos. Eso es lo que tú vas a ver esta noche. Entonces, la parte noticiosa, la parte seria, también la vas a tener esta noche, pero presentada de una forma más amigable. No sé si vale el término, Leo. ¿No es cierto? Sí, vale, vale, vale. Y yo, si puedo tomar también la estafeta de tu pregunta, Fer, primero que nada decirte que te quiero mucho, te extraño, Fer, te mando un abrazo. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta, yo sí creo... Te deseo de verdad el mejor de los éxitos. Te mando un abrazo, hermano. No voy a parar hasta traerte a la paz con nosotros. Sí. ¿Sabes qué, Fer? Yo la veo a Miriam de una forma que nunca la vi antes. Entonces, sin que ella lo conteste, te lo contesto yo también. En los ensayos, principalmente, lo hemos podido tener. No es el termómetro de verla a Miriam descontracturadísima. Ella, que es fantástica también fuera de pantalla, para el que la conoce, el que ha tenido el gusto de conocer a Miriam. Y yo pienso que la gente se va a encontrar con algo muy nuevo. Atentos hoy a las 10 de la noche, no se la pueden perder. Qué espectacular, qué emocionada me siento, de verdad, de verlos a las 3. Y es hasta las 12 el programa. Sí, sí. Eso es lo que más me gusta. Sí, a las 10 de la noche. A propósito, chicos, para hacer la invitación, tenemos ya la página. Sí, bien viva. A ver, ahí está. A ver, la vemos. La página oficial. La vemos para que usted se vaya sumando. Si le des, me encanta y pueda participar porque ya hay interacción. Tenemos que sumar los likes, los seguidores, porque queremos que todo el país esté, esté con nosotros, esté conectado. Hoy el gran estreno aquí en vivo. Mira esa fotografía, Héctor. Hay un detalle importantísimo que tenemos que mencionarlo. Para que usted pueda participar, tiene que hacerlo a través de la página de la red, www.ulivision.tv.bo. Exacto. Para participar, le reitero, no a través de nuestro Facebook, sino a través de la red www.ulivision.tv.bo. Entras al link. Sí, en realidad vamos a utilizar, vamos a explicarle a la gente un poco. Eso, a ver, adelante. La página de Facebook va a ir presentándole a usted diferentes preguntas. Las preguntas del día, las que vamos a tener para debatir acá con nuestros panelistas. Pero también vamos a tener invitados especiales. Cuando estemos con nuestros invitados especiales, esas preguntas para los invitados van a estar posteadas en la página de la red Bolivision, en un link donde indica aquí en vivo. Usted puede ingresar y automáticamente de ese lado, comenzar con su participación. Claro, porque él le dice, ¿no? Él mismo le dice, participe aquí. Exacto. Si yo estoy en el auto, digamos, estoy llegando de mi trabajo, no sé, he tenido un día ajetreado, ¿puedo también a través de las redes sociales verlos en vivo? ¿Sí? Claro que sí. Vamos a estar también a través de las redes sociales en vivo. Eso, qué bien. Y lo que queremos, y gracias por la pregunta, queremos que la gente participe, ¿eh? Sí. Súmese, la participación de ustedes va a ser elemental, va a ser clave. Y para las entrevistas, que bien decía Héctor, las entrevistas tienen un formato, se llama Al Límite, ese formato que estamos proponiendo acá con la gente de producción. Aprovechamos para mandarle un abrazo a toda la gente que está interviniendo en la producción, a Lizzie, por supuesto, que a Hans Cáceres, que la cabeza. Que tampoco han dormido. Sí, todos mal dormidos, los que estoy durmando. Por supuesto que la gente de Bolivision, a José Palenque, a todos. El tema de estas entrevistas que decía Héctor y Miriam, van a tener preguntas. Esas preguntas tienen opciones. Y la gente puede participar desde sus casas a través de www.redbolivision.tv.bo. ¿Lo dije bien? Sí, www.redbolivision.tv.bo. Perfecto. Chicos, ahí estamos. Queremos mostrarles la aplicación para que la gente ya estén interiorizando, por favor. A ver, eso, muy bien. En este momento. Ya la tenemos en pantalla. Ahí está. Ahí está. Participa aquí. Súper sencillo. Le dan clic, directamente ingresan a la página. Ahí está. Y les direccionan, sí, a la aplicación. Así de fácil, así de sencillo. Usted no se puede perder. Los temas, además, polémicos que van a tocar aquí en vivo. Imperdible. Y va a haber un detalle más que cuento, porque yo no sé qué es lo que están planificando para el viernes, pero cada que les digo viernes, mira sus caras. Son bien. Esa es mi cara de viernes. Tienen algo preparado para los viernes, entonces, como viernes, viernes, viernes. Viernes, viernes. ¿Qué? ¿Cómo tienen que ser los viernes, pues, bañen? Como viernes. Eso. Muy bien. Permítame, por favor, porque para nosotros es una gran alegría, de verdad, siempre que hay programas nuevos en Bolivision. Voy a pedir a mis compañeros, Paulita, Richard, todos que vengan, se sumen y les demos acá la bienvenida. Y, por supuesto, la buena suerte a nuestros compañeros para que les vaya muy bien. Y, por supuesto, sabemos que les va a ir muy bien. Son un gran equipo, así que el mayor de los éxitos. Paulita, pasa. ¿Qué quieres decirles rapidito? Yo quiero desearles mucho éxito a los tres. Estoy segura de que este va a ser un gran programa que, sin duda, va a ayudarles a terminar el día de la mejor manera. Así que no se pierdan hoy el estreno. Felicidades, Miriam, Héctor y Leonel, por supuesto. Richard. Muchas gracias. Querida Richard. Hola, la patadita de la suerte. Sí, ¿tienes dónde? ¿Tienes dónde? Eso. Dale, a mi fuerte, a mi fuerte. Ya, Miriam. Dale. Y, la miramás. ¿A ti amable? Eso es un orden. Sí, todo el éxito del mundo. Yo sé que les va a ir bien. Eso está por demás. Así que, bueno, hoy a las 22 horas. Sí, señor. Despiertos y expectantes para este gran show. Y en vivo. Claro que sí. Así es, así es. Por supuesto. Jorge Eduardo también está emocionado. Allá está viendo el programa. Está aplaudiendo también, Jorge Eduardo. Emocionadísimo. No, no, no. Vamos a una puntita, perdón, un paréntesis. A mí me hacen entrar después de eso de bolivarista. Soy a propósito, me quieren incomodar o algo así. Oye, no, no creo. No, tranquilo, porque me pusieron justo esa canción antes de que yo entre y dije, me están haciendo una indirecta. Pero aquí tienes el flanco de Vanna y la Tigre. No te preocupes. No, tranquilo, porque han dicho, a ver, ¿dónde están los bolivaristas que aplaudan? Nadie ha aplaudido. Esto parecía un campo santo. Un aplauso para ellos, gracias, Jorge Eduardo, también por apoyar esta nueva iniciativa. Vamos por los éxitos. Y bueno, más adelante vendrá Jorge Eduardo y, por supuesto, con más sumerencias. Ahora Santa Cruz tiene algunos consejos para ustedes. No se pierdan. Diez de la noche empieza el programa.